Me encuentro a la entrada de la Cueva del Desengaño, en la provincia de Segovia. Acompáñenme en este sorprendente viaje que empieza aquí. ¿Es usted que es de la foto? Sí, claro. Ellos hacen fiesta y me invitan. ¡Vamos, Javier! ¡Foto, foto! Benjamín Larroben, que era un tipo espectacular. Sí, era un tipo realmente inquietante y raro. Se pasaban el día mandando vídeos. ¡Peláez, escúcheme! ¡Su vida está en peligro! Mi hijo no se suicidó. Lo visto, estaban preparando un viaje. Es muy, muy, muy importante que no dejes de grabar en todo momento hasta que no llevemos esta cinta a un lugar seguro. ¿Me oyes? ¿Crees que no sigues? No sé, no he visto nada. ¡La cinta, rápido! ¡Corra, señor Peláez! ¡Corra! ¡Gracias!